Muy bien, vamos para el bloque de Conditioning. En este Conditioning vamos a trabajar por calidad. ¿Qué significa? Que nos vamos a enfocar en la calidad del movimiento sobre todas las cosas. Tenemos tres ejercicios. Los pesos yo te los pongo. El número de repeticiones empieza alto, pero no tienes que hacerlo todo de un solo saque, sino que lo puedes hacer en set de 10. Si la sueltas, dos o tres segundos y la vuelves a tomar. Entonces, ponemos el reloj a correr y hacemos 40 Dumbbell Hand Power Clean. Saliendo desde la rodilla, aprieto el core. Esto es como si quisiera saltar verticalmente, solamente que solto los brazos. Uno, dos, tres. Completo las 40 repeticiones. Entonces, con el mismo par de mancuernas, hago 40 repeticiones de Dumbbell Floor Press. Lo puedes hacer 15, 15, 10 o en set de 10. Termina las 40 repeticiones y vamos con Anchored Sit Up. Ok. 40 repeticiones. Termino. Y ahora comienzo de vuelta con los mismos tres ejercicios, pero esta vez vamos a hacer 20, 20 y 20. Luego, 10, 10, 10. Y se termina. El tiempo límite para completar este workout es de 20 minutos. Vuelvo a repetir. Utilizamos un peso cómodo que por lo menos me permita ir de a 10 repeticiones. Si te puedes ir y hacer las 40 de una sola vez, bueno, demasiado liviano el peso que escogiste. En los Hand Power Clean, recuerda, todo está en las piernas, en el core, brazo suelto y traigo. Ok. Excelente.